Ahí vamos a empezar. Acuérdense que ahora sale esa niña. Sí, pues sí, esa es la idea, chiquillos. Por lo menos, yo creo que el 100% de los profesores lo que menos quiere es estresarlos más. O sea, el estrés va a estar, ¿ya? Incluso el estrés es sano. Y eso también necesito que les quede claro. Yo siempre en las clases trato de darle algunos tips. El estrés es sano, pero en una justa medida. Si no hay estrés en lo que ustedes hagan, quiere decir que no hay sentimiento, no hay ganas. No hay nada, pues ya. Entonces, el estrés es bueno, pero ustedes tienen que irlo ahí. Es como cuando uno maneja. La máxima en la ciudad es 60. Si le pone mal la patita, puede tener un accidente, ¿ya? Por lo tanto, el estrés es bueno, pero tienen que controlarlo. Vamos a compartir pantalla. Miren, aquí vamos. Parece que me entró. Espérate, a ver aquí. Estamos grabando. Sí, está todo listo. Déjame revisar porque con mi cabecita ahora, hablando de estrés. Sí, estoy grabando. Ya, chiquillos. Good morning a todos. Espero que estén todos súper bien, chiquillos, con harto ánimo. Nos queda un mes, ¿ya? Y después les va a quedar quizás menos a ustedes porque son cuarto a medio, ¿ya? Así que hay que tomar en cuenta eso, que el segundo semestre es más cortito que el resto. Harto ánimo. Cualquier cosita me escriben. Yo trato de contestar correo a lo más con cinco días de retraso, es como lo máximo. Así que si alguien necesita conversar conmigo porque es algo como urgente, se pueden conseguir los teléfonos entre ustedes, ¿ah? Mándenme WhatsApp. Yo no me voy a molestar si me llega algún WhatsApp de alguien que, oh, yo no le di el teléfono. No. En esta circunstancia hay que hacerlo así, ¿ya? Listo, chiquillos. Yo por ahí, ahí ya contesté correos y nos vamos con el repaso de hoy. Content Review for the Chest, ¿ya? Vamos a revisar los contenidos para la prueba del próximo martes. For Brain Head School, June 2nd. Ya estamos a 2 de junio. ¿Listos, preparados? Let's go. Ojeti Class, I said before, como dije antes. Taking and practicing every content for the next test, June 8. Anota que la prueba es el 8 de junio. Si alguien ya sabe que va a tener problemas, hagámoslo antes. Me mandan un correo, profe, ¿sabe qué? Ese día no puedo. Y nos ponemos de acuerdo bien porque yo sé que hay algunos que están haciendo otra actividad y no pueden realizar las pruebas, ni un problema. Me avisan antes y nos ponemos de acuerdo, ¿ya? La idea es que no se atracen. ¿Bien? Sigamos. Table of Contents. Acá están los contenidos de la prueba. Fíjate que yo encuentro que no está difícil. No sé qué opinan ustedes. Vamos. Mira. Number one. Raw Materials. Practicing Special Materials and Objects. ¿Ya? Practicar Objetos y Materiales Especiales. Acuérdate que yo voy a poner igual Objetos. Bueno, ustedes igual lo pueden buscar en el internet lo que significa, ¿cierto? Ahora tienen esa pequeña facilidad. Pero yo voy a poner palabritas de objetos medio, no sé si rebuscados, pero sí donde ustedes tienen que buscar el significado. Por ejemplo, voy a poner la palabra a lo mejor peineta o no sé, a lo mejor alguno no sabe cómo se dice anillo, por decirte que alguno no sepa cómo se escribe anillo y se lo olvide, no sé. No me pueden poner que el anillo está hecho de lana, o sea, por eso que yo voy a poner cosas que yo sé que no se van a confundir porque es con alternativas, ¿ya? Entonces, por supuesto que yo voy a poner anillo, por ejemplo, y voy a poner lana, madera, oro, vidrio. O sea, obviamente el anillo normal. No, si uno me va a decir, profe, pero mire, yo acá tengo uno de madera. Ya, pero estamos hablando de lo normal, ¿cierto? Ah, sí, lo puse ya, Sofía, ¿ya? Si ya tengo eso listo, poner más tiempo. En esta vez, ya de aquí en adelante, 90 minutos para la prueba, ¿ya? Eso quedó listo. Gracias, Sofía, por recordarme y también para así contarle a los compañeros que la prueba desde ahora en adelante, 90 minutos. Number two, passive voice, describing object process, ¿ven? El proceso de descripción de los objetos, o sea, la torta es hecha de manjar, mi pieza es pintada blanca, ¿cierto? O sea, ahí estamos hablando de la descripción de algún objeto, por eso que se ocupa el passive voice. ¿Quién pintó? ¿Quién hizo la torta? Y todo eso, no importa. Aquí lo que interesa es que ya se hizo, ya se, o se está pintando. A ver, aquí vamos a ver en el chat si van apareciendo dudas. Ah, de nada, obvio, sí, para eso estamos. Y number three, dice have to, must, can, reviewing modal verbs, ¿ya? Vamos a revisar esto, vamos a ver para qué sirve cada uno. Recuerden que ahí para la prueba hay dos ítems, un ítem donde vamos a ver la diferencia entre el have to y el must, y otro ítem donde va a salir el can y el could, ¿ven? Así que van a ver dos ítems con respecto a ese contenido. ¿Estamos listos? Ya, vamos con la revisión. Acuérdense que esto después lo pueden ver en el canal de YouTube un ratito antes de la prueba, o durante la prueba también lo pueden ver. Bueno, ahí ustedes sabrán cómo ocupan sus 90 minutos ahora. Raw materials. Dice, write a material next to the object. Para la prueba va a salir algo así, quizás frases un poquito más largas, pero la idea es que ustedes escriban el material correcto con alternativa. Shoes are made of, y ahí ustedes tienen que escribir un material acorde. ¿Qué material podría ser ahí? A ver, ¿qué material podría ser ahí? ¿Verdad que descubrí que el chat lo puedo dejar abierto? Hace poquito lo descubrí. Así que podemos estar así, al instante me responden, ya no voy a decir, a ver, déjenme ver, no, está ahí abierto. Shoes are made of. ¿De qué están hechos los zapatos? A ver, ¿quién se acuerda? Who remembered that? ¿De qué pueden estar hechos los zapatos? ¿Olvidaron de los materiales? No me van a decir de gold, Michael Jackson tenía gold shoes. Tiene que ser algo normal. ¿De qué pueden estar hechos los zapatos? ¿Nadie se acuerda? Leather, Ignacio Vera, great leather. Uy, estoy escribiendo así. También puede ser suit, la gamusa. Puede ser, uy, se me olvidó, rubber de goma. No, plastic. Plastic o rubber. Los zapatos para la lluvia, las butas son de goma o de plástico. Vamos a poner rubber. ¿Qué plástico? Goma parece, dice Carla. No, si es rubber. Y como que plástico me suena así como esos potes para guardar cosas. Ya, rubber. Dice ring. ¿De qué puede estar ahí hechos el ring? ¿A quién le gustaría que le regalara un ring? Ahí viene entrando Francisco. Vamos a poner de lo más normal, ¿cierto? Que puede ser gold. Thank you, Melanie. Silver. Y ahí estamos. Mira, hay plastic. Mira, hay plastic. Eso de los juguetes, de la Barbie. No sé si alguna tuvo... Acá mi hija tenía sus juguetes de plástico. Ya, a ver, vamos a bajar un poquito aquí. Ahí sí, ya. T-shirt. ¿De qué puede estar hechos una camisa? La más pituca. ¿Cómo se decía seda? A cotton. Ahí hay una. ¿Y seda cómo era? Silk. La great. Box. La que es box. Ahí los dejo. Alguien que me tira algún material. ¿Qué será box? Cualquier material. A ver, a ver si la chunta. Cualquier material que no haya salido aquí. A ver, ¿qué será box? Carboard. Ya, mira, Martín. Great. Carboard. Esperate, carbboard. ¿Quién me equivoco? Sí, pues, box es una caja. Puede ser box. Acá tampoco pueden poner... No pueden poner leather, suit, gold. Nada de lo que pusimos antes sirve para box. Se dan cuenta que hay cosas que no cuadran. Good. ¿Cierto? De madera. O puede ser wooden. Lo mismo. Excelente. Base. ¿Qué es base? Yo no les voy a decir. I can't tell you. Plastic. Good. Yes. Yes. Could be. Glass. Base. No es vaso. Esto se le conoce como un cognado falso. Los cognados son las palabras que se escriben igual en ambos idiomas. Por ejemplo, chocolate. Doctor. Hospital. Restaurant. ¿Cierto? Ustedes dicen, ah, significa... Restaurant. Chocolate. Lo mismo son los cognados. Pero hay false cognates. Y los cognados falsos es este. Que se parece, pero no significa. ¿Veis? Es florero. Por lo tanto, un florero plástico... Bueno, en los chinitos sí. Ya vamos a ir a Chinese things. Objects. Sí. ¿Cierto? Pero en la realidad, glass. Es un florero. ¿Ya? Es un florero. Un vaso. Acuérdate que el vaso es glass. Acuérdate que la palabra glass significa vaso, vidrio. Y glasses significan... Si estos gringos ahorran hasta en palabras. Dress. Vamos con dress. ¿Qué podrá ser dress? A ver. ¿Viste que hay algunas palabras que confunden? Yo no voy a ser tan chucky, pero... Un poquito. ¿Qué es lo que... Denim? ¿Ya? ¡Ay, qué lindo! Yo siempre andaba buscando un denim dress. Ahí en H&M se llama, ¿cierto? Sí. Ahí venden. Me encantan y no encontré la mitad ya. No quise decir eso, pero... Así nos pasa a algunos. Ya, bueno. Cosas de la vida. De la genética. Hay que preguntarle a la tía Ivonne. Entonces, volviendo al tema, sería denim dress, sealed dress, excellent. Vestido de seda y parece que ahí estamos con cierto cotton, maybe. Un vestido de algodón. Eso es rico en el verano. Chiquillos, ¿comprendieron cómo es el asunto? No sé, ¿cierto? Yo voy a poner objetos medios pilladoras, así que yo les recomiendo. Denim es mezclilla, sí. Ay, ¿verdad? Perdón. Sorry. Denim. Sí, sí, es con M. Thank you, Melanie. Yo les recomiendo que busquen el objeto. No se confíen, ¿ya? Porque yo puedo poner base y de pesar le voy a poner plástico para que piensen que es un vaso. ¿Bien? Ahí sí, ya vamos. Entonces, volvamos con el siguiente contenido. Let's go. ¿Cómo se dice vaso, profesor? Glass. También se dice glass. Glass of plastic. Claro, glass of glass. Es so weird, ¿ya? Súper raro. Sigamos acá. Number two. Passive voice. Ya vamos. Estamos del más fácil al más complicado, según yo. Passive voice. Esto entonces voy a sacar un poquito aquí el chat porque me tapa y de ahí voy a volver con ustedes. Make sentences in present passive voice. Aquí ustedes tienen que hacer oraciones en voz pasiva, ¿ya? Ojo, que tienen que sumarle la preposición. ¿Se acuerdan que era off, with, in, on parece que era? A ver, lo voy a escribir en el chat para que lo recuerden. Acuérdense que cuando hagan las oraciones o tengan que escoger la alternativa, tienen que usar la preposición with, era by, a ver si alguien me va soplando, with, by, no era with. Era off, off, by, on, parece, que no mal recuerdo, parece, ahí vamos a seguir descubriendo. Ok, vale, ningún problema. Ya, entonces, mira acá, dice, what jacket make? ¿Qué chaqueta hacer? Tú tienes que escribir aquí de qué está hecha la chaqueta. De qué está hecha la chaqueta. Excelente, Giselle. Ya la Giselle me lo mandó por chat. ¿Cómo quedaría de qué está hecha la chaqueta? Acuérdate que nosotros, in our language, in Spanish, we said de qué, el de va al principio. En cambio, instead of in English, el de, en cambio en inglés, el de va al último. O sea, el gringo lee de qué está la chaqueta hecha, ¿ya? De qué está la chaqueta hecha. ¿Cómo quedaría esta vez? ¿Quién más me puede responder? Voy a dejar el chat disponible aquí para no sacarlo. Vicente, great. Ahí tenemos a la Melanie, Vicente y Giselle. Vamos entonces a hacerla. Primero, la reina. Siempre yo les digo, una de las preguntas, si hay una WH par, incluso tan con mayúscula, what. Creo que viene después, siempre viene el is o el are. Siempre viene el is o el are. ¿De qué depende el is o el are? Que sea uno o que sean todo esto. Aquí como es una jacket, one jacket sería is. Después viene el objeto. Podemos poner, what is jacket, o what is this jacket, como ustedes quieran. ¿Bien? Sí. Y aquí viene el verbo. Y el verbo siempre se cambia. Siempre se cambia, ¿ya? Acuérdense que hay una lista de verbos que cambian de una manera distinta. Son los verbos irregulares. Este make cambia a made, ¿ya? Y al último va el famoso of, o sea, yo acá tengo que leer de qué está la chaqueta hecha. De qué. El gringo pone el de al último. What is this jacket made of? O what is the jacket made of? O what is, de qué está hecha. Vamos a poner la chaqueta. ¿Ya? Pero no se compliquen con eso en la prueba, ya. Lo vamos a dejar así nomás. What is jacket made of? De qué está hecha la chaqueta. What is jacket made of? Listo. Vamos con la número dos. Churches not make cotton. La polera no está hecha de algodón. La polera no está hecha de algodón. La polera no está hecha de algodón. Partimos sujeto. Va. Siempre yo me confundo aquí con la cosa. Ahí está. Ya. Las poleras no están hechas de algodón. Mira después. Great. Excellent. Iría are. O Vicente me dice que va are porque acá dice church. ¿Te dan cuenta que es plural? Ojo con eso. Yo voy a hacer ahí. Dice que voy a hacer chucky. Te voy a poner el is, el are. En todas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienes que tener ojo. Dice church. Por lo tanto, son poleras. Las poleras. Y como es not make, aquí tiene que ser aren't. ¿Ya? ¿El verbo cómo cambia? Igual que arriba. Cambia en positiva, en negativa, en pregunta cambia siempre. Made of. ¿Qué son? Las poleras no son hechas de algodón. Número tres. I make Paris. Este objeto también lo voy a poner para la prueba. ¿Qué es tie? Tie of good. Hecho de madera. ¿Qué es tie? ¿Se acuerdan qué es tie? Objeto. Weird object. Es un objeto raro que entra en la lista de las cosas extrañas. Son las claudicosas. Así como le dicen las piñericosas. Este entra en los claudicosas. ¿Qué es tie? ¿Quién encontró que está ahí? Corbata, Héctor. Corbata. Así que si esto entra también en los materiales, ojo, no puede ser ni de madera, ni de oro, ni de vidrio. Así que ojo ahí. Entonces dice, la corbata está hecha en París. Daría tie. One tie is excellent. Ahí ya me estoy respondiendo la vale. It's made in Paris. Y como usando otra preposición. La corbata es hecha en París. Y la última, skirt. ¿Qué es lo que son las skirts? Son las faldas. ¿Ya? Faldas. Ahí, la compañera ahí. Skirt. Aquí dice, la falda es hecha de cedas. Skirt is made of silk. Así quedaría la última. Great. Entonces, en resumen, para los compañeros que entraron hace poquito. Primero va el objeto. Después va is o are, dependiendo si es uno o muchos. Después viene el verbo cambiado. Siempre cambia el verbo. Siempre. Ya, siempre. Y si el verbo es de los normales, se le pone e de. Acuérdate, yo aquí pucha la embarré porque puse puro make. Y después viene la preposición. Tienen que tener ojo si es hecho de algo. Es hecho en algún lugar. Ya, así que tienen que tener ojo con eso. ¿Ya? Entonces, es el objeto, is or, el verbo y el complemento que sigue después. En cambio, cuando es pregunta, se da vuelta. Primero empezamos con la reina, doble VH. Después viene el is o el are y después el objeto. Esta parte es la que se invierte. Aquí va objeto, is or. Aquí va is or, objeto. Por supuesto, con la reina primero. ¿Ya? Eso después lo pueden revisar en la clase. ¿Alguna duda? No. ¿Con el passive voice? Ya, entonces, ojo con las preposiciones. Pay attention. ¿Ya? Es hecho de, es hecho en, es hecho por. Por alguien. Acuérdate que ese por es el famoso by. ¿Ya? Hecho por mi mamá, por ejemplo. It is made by my mother. Es hecho por alguien. ¿Ya? Ese by. Bueno, siempre en las películas, en los libros, siempre sale esa palabrita cuando quieren nombrar quién realizó, algo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sigamos? Sigamos, entonces. Number three. Vamos con have to, must, can, could. ¿Ya? Atención porque esta fue la clase de la semana pasada. Ahí viene entrando otra compañera. Esta fue la clase de la semana pasada. Repaso, tomen nota. O los que tienen buen oído, memoria auditiva, escúchenme ahora. Ahora, el have to es cuando es un deber externo, ¿cierto? Es algo que yo tengo que hacer, pero que depende de algo más. Por ejemplo, I have to wake up early because I have to work. Me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar. O sea, yo tengo que hacerlo porque es por trabajo. ¿Ya? En cambio, el must es un deber interno, ¿ya? Es algo que yo debo hacer por mi salud, porque me gusta. Por ejemplo, a ver, en el caso mío. I must learn to cook lasaña, ¿ya? Debo aprender a hacer lasaña. Oye, a mí me encanta la lasaña. Y hago de un solo tipo más fome con la salsa roja y nada más. Y hay tanto tipo de lasaña. Entonces, I must learn to prepare lasaña, ¿ya? Tengo, debo aprender, pero es una cuestión mía. No me lo están pidiendo en la pega, ni me van a llevar presa si no lo hago, ¿cierto? Es un deber personal. Entonces, have to external más personal, ¿cierto? Es un deber personal. Ese es un cuento. Y el otro cuento, can y could, ambos significan poder. Que yo puedo hacer algo, can. I can speak in English, in my case. Yo puedo hablar en inglés. En cambio, el could es que yo pude hacer algo. For example, I could dance in public. Yo podía bailar en público. Bueno, sí, pues ya no puedo porque hay pandemia. Ya, yo podía bailar en público, pero ahora, but now I can't. ¿Cierto? Pero ahora no puedo. No hay discote, no hay nada. Entonces, esto implica el poder hacer algo now, que yo puedo ahora. Y esto que yo pude, antes podía, ya no. ¿Ok? Esto solamente tiene que ver con ability and with permission. Con habilidad de poder hacer algo y con que alguien me daba permiso a hacer algo. Por ejemplo, I can't go out alone. Yo puedo salir sola ahora, ¿cierto? But when I was a child, I couldn't go out alone. Cuando yo era chica, no podía salir sola. No podía, ¿viste? Past. ¿Entendiste? Ya. Vamos con los ejercicios que los tengo acá. Ok. Let me show you here. Dice, complete with have to or must. Primera actividad, como les dije, primero vamos a ir con el have to and with must. ¿Ya? O sea, algo interno o algo externo. Empecemos. Dice, you smoke in the theater. Ah, pero me faltan las negativas. Esperemos un ratito. ¿Qué pasa cuando este es mustn't? Cuando este no debes hacer algo, es una prohibición. Que justamente va en la número uno. Mustn't es cuando tú no debes hacer algo y es una prohibición. No se debe hacer porque ahí sí que te pueden llevar presa o te pueden pasar un parte, etc. El mustn't en negativa, anótalo por favor, es cuando es una prohibición. Prohibition. No debes hacer. ¿Ya? No se debe hacer. Punto. En cambio, el don't have to o el doesn't have to, que es para negar este, es cuando tú no tienes necesidad de hacer algo. In my case, for example, I don't have to work at a school because I can work here at house, at home. O sea, yo no necesito ir a trabajar al colegio porque yo puedo trabajar en mi casa. Yo no necesito ir al colegio porque puedo trabajar acá. I don't have to go to school for working, ¿cierto? Yo no necesito ir. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Mustn't, prohibition. No se debe. Y el don't o el doesn't have to, es que yo no necesito hacerlo. Ahora sí, sorry, se me había olvidado la parte negativa. Acá, number one. Dice, you smoke in the theater. ¿Qué iría acá? Tú fumar en el teatro. Ya, la Vale ya me contestó por interno. ¿Quién da más? La Melanie también. Y les digo que están iguales. ¿Quién da más? ¿Quién me dice? Nadie tiene ganas de hablar hoy día. Estoy con la ley del hielo. Nadie me dirige la palabra. Más que el Fabián. Gracias, Fabián. ¿Quién más? Perdón, pero es que no la escuché. Ah, poniendo apuntes. Sí, está bien. ¿Qué significa ahí? ¿Qué iría el más, el have to, el más? A ver, you... ¿Qué dice smoke in the theater? ¿Fumar en el teatro? You, no. You have, you have. You, you have to. Porque si pone you can, estaría diciendo tú puedes fumar en el baño. Acuérdate que aquí solamente estamos con el have to y con el must. ¿Hab to? El have to, ya. Ahí, él, el Fabián, la Alanis también respondió. ¡Oh, y solamente chicas! Bueno, Fabián, disculpa. Tú estás aparte porque tú me estás hablando. Yo te digo en el chat, just girls. A ver. Contestó la Vale, Melanie, Alanis, Diego. Thank you, Bárbara Cruzat. Ya, les cuento que acá, tú fumar en el teatro. Ya, primero, fumar en lugares cerrados no se debe, no se puede, es una ley. Por lo tanto, es una negación. Aquí iría una negación. No necesitas fumar en el teatro o tú no debes. Tú no debes. Te he prohibido. Más sense. Quedaría más sense que tú no debes fumar en el teatro. Para la prueba, si sale, you smoke in the cinema, in the hospital, in the school, porque van a salir, ahí es más sense, porque tú no debes, ¿ya? No es que tú no necesites, ¿ok? Porque el don't have to o el doesn't have to es cuando tú, en forma personal, no necesitas hacer algo, porque a lo mejor tú no necesitas trabajar, más porque ganas buen sueldo, tú no necesitas salir como yo, porque puedo trabajar acá, tiene que ver con una necesidad. En cambio aquí, es una prohibición, ¿ya? Number two, sigamos. Mira, si con la primera no vamos a hacer todo. I remember your sister's birthday. Vale, ya respondió. Y vale, le ha hecho un tarte. Yo, ¿tengo que recordar el cumpleaños de tu hermana? Yo no necesito recordar, yo no debo, yo tengo o yo debo, ¿qué iría ahí? Ahí me respondió la Nacha también. ¿Qué iría ahí? Si tiene que ver con recordar una fecha de cumpleaños, ¿es un deber personal o externo? Yo voy a escribir en el chat un poquito lo que les conté, porque hay algunos que tienen memoria auditiva, pero otros es más visual. El must es un deber personal, voy a poner un deber personal, ¿cierto? En cambio el have to es un deber externo. O sea que te tienes que acordar por trabajo, por a lo mejor salud, ¿ya? Es un deber externo. Entonces, ¿acordarme del cumpleaños de tu hermana será personal? Ahí la ayudí me puso, es un deber personal, ¿po? O sea, yo me tengo que acordar, ¿po? ¿Me debo de acordar? Porque si no, entonces, excellent, es must. I must remember your sister's birthday, ¿ya? Me debo de acordar el cumpleaños de tu hermana. Muy bien, esto es algo más personal. Thank you, Diego. Number three. She makes extra work. She has a good salary. Ella, hacer trabajo extra, punto. Ella tiene buen sueldo. ¿Cuál es la connotación ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ella necesita hacer trabajo extra? ¿Ella gana buen sueldo? ¿O tú crees que si ella gana buen sueldo no lo necesita? ¿Qué ahí ustedes expresaría si dice que tiene buen sueldo? ¿Que ella debe de hacer trabajo extra? Porque aquí hay dos cosas, mira. ¿Ella debe de hacer trabajo extra? ¿Ella tiene buen sueldo? ¿O ella no necesita hacer trabajo extra porque tiene buen sueldo? ¿Cómo le suena mejor? Yo creo que no necesitaría ese trabajo extra porque tiene un buen sueldo. ¿Ya? No va a ser que quiera aumentar un poco más. Claro, eso sería personal, ¿cierto? Y ahí ya la cambiamos. Dice Judith, no, porque, ¿cierto? No lo necesita. Ya, entonces dice que ahí cambia. Lo está haciendo porque ella quiere. Por lo tanto, aquí, si yo, porque aquí la estamos pelando. Pero, allá está la niña y yo le digo, oye, ella, ¿para qué va a hacer trabajo esta si tiene buen sueldo? No lo necesita. Acuérdate que la estamos pelando. O sea, allá está la loquita, mítale, trabajando el sábado, por ejemplo. Yo estoy aquí trabajando sábado porque tengo que trabajar. Digo, oye, ¿para qué ella ahí si no necesita? Entonces aquí, como alguien por ahí lo escribió, Ella no necesita hacer trabajo extra. Ella tiene buen sueldo. Ojo con eso. Tienen que buscarle la connotación. Número cuatro. Tú ir al colegio mañana. Mañana es tu deber. ¿Qué será ahí? ¿Qué será ahí? Tú ir al colegio mañana es tu deber. ¿Qué ir ahí? Ya, el Diego puso must. La Melanie puso have to. ¿Qué será ahí? ¿Quién da más? Ahí dice, es un deber externo, me escribe la Melanie. El Diego puso primero must y después have to. Sí, porque pueden ser cualquiera de las dos. Pero la persona que te lo dice, tu mamá, ¿cómo te lo dicen? You have to or you must. ¿Cómo te lo dice tu mamá? ¿Está complicado eso? Chiquillos, cuando pase esto que estamos en el ejercicio cuatro, que puede ser que tu mamá te diga, you must go to school tomorrow is your duty, ¿ya? Yo voy a poner de alguna manera que ustedes se den cuenta que es una sola respuesta, ¿ya? Así que no se asusten, ¿ya? Yo voy a poner alternativas que ustedes solitos se van a dar cuenta. Y aquí les cuento que era must. You must go to school tomorrow. Tú debes ir a la escuela mañana. Claro que es un deber, ¿cierto? Claro que es externo, porque te lo está diciendo alguien. Pero si tú no vas, o sea, claro, si tú no vas, ¿te van a llevar preso? ¿Te van a despedir? Siempre piensen en eso. Acuérdate que el have to tiene mucho que ver con trabajo y con cosas que vas a recibir un castigo externo. Aquí el castigo no es tan externo. Por lo tanto, aquí era must. Ya tú debes ir a la escuela mañana. Es tu deber. Y ese deber es interno porque a ti no te va a pasar nada. Te van a castigar, por supuesto, tu mamá y todo lo que quieras. Pero en este caso, es un deber tuyo ir al colegio. O sea, you must go to school tomorrow is your duty. Aquí no es tu jefe, ni es carabinero, ni algo así. Es tu mamá o tu papá. No sé, pues ahí ustedes tienen que ver. Por lo tanto, aquí es must. Porque es un deber de ustedes ir al colegio. ¿Me van entendiendo un poquito? Yo sé que esto cuesta. Pero siempre el have to se ocupa. Cuando un médico te dice que tienes que tomar algún remedio, en el trabajo, en manejar, ¿ya? Que tiene que ver con dinero. Entonces, esto no. Esto es más familiar. Cuando tenga que ver con fechas de cumpleaños, con que tu mamá te manda a hacer algo, o sea, sí, todo eso es personal. Es personal, ¿cierto? Alguien te lo dice, pero está en el ámbito personal. Mira acá. Number five. You study math tonight. Otra vez, estudio. Tiene que ver con estudio. ¿Qué es lo que podrá hacer acá con estudio? ¿Viste? Tú debes. Excelente, Valentina. Muy bien. Aquí quedaría must. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos con que tú debes estudiar matemática esta noche más. Aunque te lo diga tu mamá. ¿Ya? Pero es tu deber. Y ojalá te lo hicieras. ¿Cierto? Pero no a todos nos gusta la matemática. Aquí, con el permiso del cuarto medio B, no a todos nos gusta la matemática. Pero debería ser un deber. Entonces, tú debes estudiar matemática esta noche. Es un deber que te lo dice alguien, pero es un deber que tú deberías hacerlo solito. Mira acá. Ah, ya. Esto está más fácil. Mira. Dice, I get up early. I start working. ¿Viste? Aquí es have to. Porque yo tengo que levantarme temprano, empiezo a trabajar. Have to. Tengo que levantarme temprano. Empiezo a trabajar. Para los que aún no lo comprendes, lo traducen. Más es debo. Ay, aquí de más. Más. Y el have to lo tienen que traducir como que tengo. ¿Tienes que estudiar matemática? No. Tú debes. Porque a lo mejor tienes promedio rojo. Tú debes estudiar matemática. Tú debes ir al colegio mañana. Es tu deber. Tú debes. En cambio, aquí yo tengo que levantarme temprano. Yo tengo que saber inglés en este trabajo. Entonces, a lo mejor por ahí también le sale mejor. El más es que yo debo hacer algo personal. ¿Cierto? O que alguien. O que tú le digas. Oye, tú debes limpiar tu pieza todos los días. ¿Viste? En cambio, el tengo que. Ya. Tiene que ver con algo externo. El tengo. A lo mejor por ahí. Y al traducir. Porque uno en español. Uno lo hace. Pero uno lo hace natural. ¿Cierto? Porque uno no tiene. Uno en español. No estás hablando. Pensando en la traducción. Porque es algo natural. ¿Ya? Sigamos. Porque como esto. Es medio complicated. Como dice la Ivonne. O la directora. Vamos a seguir con la última parte. Cualquier cosa. Vean la clase. Bueno, que yo se las mandé. Se las mandé esta clase. Sigamos con la última parte. Pues mira, dice complete with can or could. Can or could. Acuérdate que esto tiene que ver con poder hacer algo. O que yo pude hacer algo. Miren aquí. Aquí ya vamos a estar más relax. Esto es más fácil. Cuando yo tenía nueve. I think in Spanish. But now I in English too. O sea, acá. Si sale el but. Es porque uno va a estar en presente o en pasado. Y el otro así. O sea, aquí está comparando lo que yo hacía antes. Pero ahora yo puedo hacer esto. Ahí me tienen que escribir en el chat. ¿Qué iría en la primera línea? ¿Y qué iría en la segunda línea? When I was nine. I Spanish. But now I sing in English too. ¿Qué podrá hacer ahí? En una línea y en la otra. Se las hago yo primera. Para que vayamos soltándonos. Porque al conocer ya esta respuesta. A lo mejor ya van a ir solitos. When I was nine. I could. Yo podía cantar en español. Por qué could. Que estoy hablando que cuando yo tenía nueve. ¿Cierto? Cuando yo era chiquitita. Cuando yo tenía nueve. Yo podía cantar en español. Pero ahora yo puedo cantar en inglés también. ¿Y por qué can? Ahora en presente. Excelente. Alanis. Ahí la Vale me alcanzó a contestar la mitad. Entonces. Cuando yo tenía nueve. Yo podía cantar en español. Podía. Pero ahora yo puedo cantar en inglés también. Bien. When I was nine. I could sing in Spanish. But now I can sing in English too. ¿Me entendiste? Ya. Vamos ahora. A cat. Run fast. But they. Ya. Aquí. Si se dan cuenta. No sale nada como del pasado. Por lo tanto. Son ambas presentes. Ambas son can. Pero como hay un but. Cree si que uno puede. Pero no puede. Siempre el but. Cuando te salga un but. En la oración. Es porque puede estar presente pasado. O puede estar negativo o positivo. ¿Me entendiste? Entonces. Yo voy a escribirles acá. Que. Cuando salga un but. Siempre tienes que poner. Can. Can. Puede ser. Positivo. Negativo. O si te sale un but. Puede ser. Good. O que. Diciendo que antes. Y que ahora. O sea. Pasado. Presente. O presente. Pasado. Da lo mismo. ¿Cómo quedaría aquí entonces? Alguien ahí. Me contestó. La vale. Excelente. Mira. Un gato. Puede correr rápido. Puede correr rápido ahora. Antes. Lo mismo. Por lo tanto. Es presente. Un gato. Puede correr rápido. Pero ellos. No pueden caminar en dos patas. ¿Cierto? O sea. Acá sería. Can't. But they can't walk in two legs. Entonces. Queda. Un gato. Puede correr rápido. Pero no puede caminar en dos patas. A cat. Can run fast. But they can't walk in two legs. Y queda todo en presente. Porque no hay nada. Que diga. Que el gato. Cuando era chico. Que el año pasado. No. Está todo en presente. Mira acá. Number three. Remember. Cuando te dice la palabra. Remember. Es porque hay que. Irse al pasado. Remember. Así que ojo con las palabritas. Porque ahí te van a indicar. Remember when we. All day. But we. Go to sleep late at night. Dice. ¿Te acuerdas cuando nosotros. ¿Te acuerdas cuando nosotros. Jugar todo el día. Pero nosotros. Ir a acostarnos tarde en la noche. Ya. Aquí los dos son pasados. Porque ninguna parte dice. But now. Lo dice. Por lo tanto. Son los dos pasados. Los dos pasados. Pero uno. Tiene que estar en positivo. Y el otro en negativo. ¿Cómo quedar acá? Ya la Vale. Me contestó. La Melanie one. Dice. ¿Te acuerdas cuando. Nosotros. Jugar todo el día. Pero nosotros. Ir a dormirnos tarde en la noche. ¿Qué connotación te da? Estamos recordando. Así que. Puro pasado. Pero uno tiene que ir en positivo. Y el otro en negativo. La Bárbara también la tiene. You got it. Como alguien me decía por ahí. Ya. Excelente. Lo vamos a hacer para que los. Los demás compañeros noten. Cuál es la diferencia. Primero. Remember. Lo pasado. En alguna parte dice now. No. Cuando diga now. Ah. Porque tiene que haber pasado. Y presente. Que en real. No. Ahí no. Sí que puro pasado. ¿Te acuerdas cuando nosotros podíamos? Mira. ¿Viste? Ya me estoy escribiendo mal. Remember when we could be all day. Podíamos jugar todo el día. Pero no nos podíamos ir a dormir tarde en la noche. Pero no nos podíamos ir a jugar tarde en la noche. ¿Viste? Porque uno jugaba todo el día. Pero a uno. En mi tiempo lo mandaban a acostar. Cuspeando temprano. Opo. Uy. Esta otra mano que me cuesta. Bueno. Ya está más grande. Ya. Pero bueno. Están chicas. Remember when we could play all day. But we couldn't go to sleep late at night. Pero no nos podíamos ir a dormir temprano. O sea. Perdón. No nos podíamos ir a dormir tarde en la noche. Entonces aquí el but era ambos en pasado. Pero uno era positivo y el otro negativo. Number four. Dice I help you yesterday. Yesterday. ¿Qué significa yesterday? Ayer. Ah. Por lo tanto. Ahí tiene que ir pasado. Al tiro o pasado. Al tiro. Yo ayudarte ayer. Pero. Help you today. Pero ayudarte hoy. Yo ayudarte ayer. Pero ayudarte hoy. O sea. Si dice ayer. Ya. Tiene que ir en pasado. Pero si dice hoy. Tiene que ir en presente. Me van siguiendo. Ya. Entonces ahí tú al tiro tienes que instalar. Si dice yesterday. Aquí pone could. Tíralo en could. Y aquí como dice hoy día. Can. Y después tú ves cuál puede ser negativa y positiva. Porque tiene que ir así. A ver. Aquí podría ser. La Bárbara lo tiene. Listo. La Vale. Vale. No sé si la que escribiste era para la de ahora o la de antes. Yo creo que era para la de ahora. Sí. Lo tienen ahí. Hagámosla. Ya. Pongamos el tiro sí. Could. Porque es ayer. Y acá pongamos can. Porque es hoy día. Dice. Yo. Pude ayudarte ayer. Pero. Hoy. Puedo ayudarte hoy. Este pero. Significa que una de las dos tiene que ir negativa. Puede ser cualquiera. Yo no pude ayudarte ayer. Pero. Puedo ayudarte hoy. O yo. Como lo dije recién. Se me olvidó. Estoy como el chavo. De nuevo. Yo. Pude ayudarte ayer. Pero no puedo ayudarte hoy. O yo no pude ayudarte ayer. Pero puedo ayudarte hoy. Tiene que ir cualquiera negativa. Y positiva. Pero tiene que haber una en cada lado. ¿Quién ganó por aquí? Aquí. Vamos a escribir entonces. Esta negativa. Vamos a dejar la otra positiva. Yo no pude ayudarte ayer. Pero puedo ayudarte hoy. Este bad. Es bien delicado. Tiene que tener cuidado. Porque siempre tiene que haber un contraste. O de tiempo. O de positivas y negativas. Pero tiene que tener un contexto real. ¿Cierto? Tiene que sonar bien. Vamos con la última. You go out tonight. You are punished. Tú salir esta noche estás castigado. Tú salir esta noche estás castigado. ¿Qué pasó ahí? Tú salir esta noche. Punto. Estás castigado. ¿Quién acá? La Bárbara me respondió. La Vale también. Si estás castigado. Mira. Dice are. Tú estás castigado. No es pasado. Acá dice tú no puedes. Ay, no sé qué escribir. Tú no puedes salir esta noche. Estás castigado. Esto te lo están diciendo ahora al toque. Ni ayer. Ni mañana. Ni nunca. Te lo está diciendo ahora la mamá. Así que no voy a poder salir. Tú no puedes salir. Estás castigado. Aquí sería can't. ¿Ok? Ya pu' chiquillos. Pucha. Espero que hayan comprendido todo. Si no. Bueno. Cualquier cosa me escriben. Si no. Pueden entrar al canal de YouTube. Y verlo de nuevo. Especialmente las clases. Por separado. Para que no se confundan. Pero yo comprendo que el último contenido está medio ahí. Y confíen que las alternativas yo las voy a dar súper concisas. Súper precisas. Y para que traten de no cometer errores y concentrarse. Y la prueba va a durar 90 minutos. ¿Ok? Aquí está. ¿Ya? Thanks. Does anyone have any questions? Ahí está mi mail. Profeseperez.colegioingresoaligonsaga.com El que tiene el otro correo. No importa porque yo reviso ambos. ¿Ya? Cualquier cosita me escriben y yo trato de responder lo antes posible. Ya chiquillos. Voy a dejar de grabar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?